Oferta de propiedad comercial en venta, en inmediaciones del Estado Mayor. Sobre la calle Ladislau Cabrera, entre Tumusla y 27 de Agosto. Sobre 908 metros cuadrados de terreno, con 20 metros de frente. Cuenta además con vivienda, de dos plantas, con dos dormitorios, dos baños, amplio living comedor y estar familiar. El salón de eventos cuenta con superficie de 600 metros cuadrados, con capacidad para 400 personas, excelentes ingresos, negocio rentable. Se acepta financiamiento bancario. Esta oferta está a precio de lote. Es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario.